de la mañana y vamos a conversar con un invitado especial. Se trata del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, el senador Alexis Victoria Ayer. Buenos días, senador. ¿Cómo está? Buenos días, querido hermano. Lo especial lo pone usted por el cariño que a lo mejor usted me tiene. Gracias, gracias por regalarnos unos minutos. Senador, cuéntenos cómo va la cosa por allá por su provincia, cómo va la inversión pública, la situación política de su partido allá en agua, cómo está la cosa por allá. Allá vamos súper bien, gracias a Dios. Las inversiones del gobierno siguen en avance, construyendo la obra más importante que nosotros ofrecimos en campaña y le solicitamos al presidente desde el Malecón, en agua, Cabrera, los muelles, y ya empieza ya ahora la que están licitados algunos acueductos que no hacían falta a nosotros, que la ampliación del en agua, que ya hay un ganador, ¿no? De la licitación. Y estamos trabajando en eso y políticamente ya estamos avanzando para nosotros por lo menos ganar con menos de un 60 por ciento, por lo menos que el presidente en primera vuelta se vaya. Bueno, mire senador, veo a la oposición política, tanto fuerza del pueblo como PLD, fustigar algunas decisiones que se han tomado en el Senado y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, con relación a temas claves como el tema este de la ley de fideicomiso público, el tema de la ley electoral, ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen que responder con relación a esos temas, senador? Mira, ellos están haciendo su labor de oposición, pero con el tema de fideicomiso público que fue trabajado en la Comisión de Hacienda, cuando la presidida Faride, yo como miembro, Johnny Sánchez, que tuvo una excelente participación, y ya se puso como tal como se aprobó, que la diferencia que quería el amigo Johnny Sánchez, que era que se publica, que se pusiera, que esté bajo la ley 340.000.06, los temas de la Comisión de Constitución, y anteriormente estaba bajo los principios, pero ya creo que no va a haber ningún problema en aprobarse, y con el otro tema del régimen electoral, ahí no hubo ningún tipo de diferencia, lo que pasa es que el PLD lo que quiera es incluir de manera explícita en la ley que el voto electrónico exista para el 28. Pero que nosotros, a sabiendas de la frustración que sucedió en las elecciones, en convenciones pasadas, nosotros no íbamos a meter una camisa de fuerza ahora mismo, donde en cualquier momento se puede, esa ley después del comicio del 24, podemos hacer cualquier estructuración que ya se ponga el voto electrónico. Creo que no hay ningún tema, porque esa es una ley que fueron ellos mismos, la misma gente del PLD, que la aprobaron en el 19, donde estuvo, es la ley ya que tiene el récord, donde hubo más inconstitucionalidad en ese proyecto de ley, que fueron aprobados por ellos. Nosotros lo que hemos hecho es remendarla, reorganizarla, y ponerla bajo las leyes del amparo de la Constitución de la República. Senador, buenos días, Víctor Villanueva acá. Precisamente en esa línea de inconstitucionalidades, bajo la fuerza de la sentencia, ¿no cree usted que la ley Fideicomiso Público, por haber sido aprobada con mayoría simple en la Cámara de Diputados, corra la misma suerte? Bueno, porque ellos se depositó de nuevo. Se depositó por el Senado, porque ya el Senado se paró y la están estudiando en la Cámara de Diputados, que tengo entendido que la aprobaron en primera lectura. En segunda lectura, sí, sí, sí. En segunda lectura, bueno, yo voy a subir entonces esta semana ya. Pero con mayoría simple, Senador, ¿cómo hacemos con eso? Ustedes van a ver, ahí no hay ningún tema, es una ley totalmente orgánica, que eso no tiene ningún tema. Sí, pero para ser orgánica, mayoría cualificada. Pero no es ordinaria. No es ordinaria porque trata sobre el patrimonio público. Es que la figura de Fideicomiso, pero antes existía bajo decreto, y ahora mismo lo que estamos en nosotros, buscando una ley que regule lo que están. Senador. Es lo que va a venir y futuros. Senador. Senador, Kimberly Taveras, le saludo. Un placer. Igual, quiero preguntarle, usted habló de la gran inversión que ha hecho el gobierno en su provincia. Me gustaría saber cómo usted ve esta gran inversión también que, bueno, ya se está llevando a cabo en Pedernales. Y también, ¿cuáles serían sus aspiraciones para el próximo proceso electoral? Sí, pero es ajena la inversión. Mira, el tema de Pedernales se hizo bajo el esquema mismo que estamos hablando, discutiendo, ya que fue un fideicomiso especial que fue de ProPerdernales, donde no hubo inconveniente y se aprobó. Y falta solamente darle un toque final ya que en segunda lectura ahí se van a resolver varios puntos que están en observaciones. Entiendo de que Pedernales llegó el momento, Pedernales, como punto turístico, creo que va a haber un desarrollo completo en la región. Y lo que nosotros necesitamos es que se dé apertura a las inversiones privadas, de inversionistas extranjeros, que vengan aquí a seguir, a poner en crecimiento la economía que hemos venido desarrollando en los últimos 20 o 30 años. Senador, buenos días, senador. Senador, quisiera preguntarle a propósito de estas inversiones que están llegando, gracias a Dios, a Pedernales. Mire, usted sabe que yo me gusta mucho ir a María Trinidad Sánchez, pero el sentido, senador, no sé, no sé si es una equivocación mía, esa zona ahí por la poza de Bojol, senador, eso está prácticamente desolado. ¿Qué ha pasado, senador, que usted no le ha vendido un proyecto al presidente para remozar eso ahí, embellecer eso nueva vez? ¿Qué es lo que ha pasado con eso ahí? Mira, es que esa parte de la poza de Bojol es una zona donde no se pueden hacer proyectos ambiciosos de ningún tipo. Esa es la parte más baja donde se den unas costas de sumersión, donde el mar cada vez está cogiendo playa. La poza de Bojol es totalmente un turismo interno, donde no van turistas nacionales. Al lado de la poza de Bojol está haciendo un proyecto bastante ambicioso, que es Jan Bochán, que lo está presidiendo, que es donde la famosa Pallelo Griego, donde están haciendo apartamentos. Yo soy un número de esquemas de la estructura, pero lo más importante es el desarrollo que nosotros queremos tener en lo que es Cabrera y San Juan. Inclusive hice una resolución solicitando al ministro de Turismo y al gabinete que dirige el presidente para que se incluya para la próxima FITUR, que se promocione, que sea dedicada a la provincia María Tía Sánchez, principalmente al municipio de Cabrera y San Juan. Senador, una cosa. Usted me habló, cuando yo le pregunté al inicio de las obras, me habló del malecón de Nagua. ¿En qué porcentaje está eso? ¿Para cuándo? Porque usted sabe que ese malecón, hubo un tema en el pasado que se pagó, que no se hizo, que el constructor que lo tiene era el mismo que lo estaba haciendo. Entonces, ¿para cuándo acabamos de tener finalmente ese malecón? Mira, había un compromiso que era para este año, pero yo estoy sincero, no creo que se termine, porque al ampliarse la inversión que se va a hacer, donde va a haber marinas, donde va a haber, me imagino que para el año próximo lo tendremos ya listo con todo su diseño, ¿no? Pero se está avanzando, yo no doy seguimiento, yo estuve en la provincia este fin de semana y vi que están trabajando ya en lo que son los muros de contención y en el diseño propio de la misma, ¿no? Senador, sus aspiraciones, no nos ha dicho si usted quiere postularse nuevamente. Mis aspiraciones son de que el presidente se le postule que gane en primera vuelta, cómodo, tranquilo. Esas son mis aspiraciones. Asegure la senaduría mejor, asegure la senaduría. Vamos, vamos, Alfredo. Senador, Alfredo de la Cruz por aquí. Asegure eso. Senador, dice el coordinador de campaña de Abel Martínez, Francisco Javier García, del Partido de la Liberación Dominicana, de que se están planteando llevar a los organismos internacionales el hecho de que a ustedes se le han llevado 33 alcaldes, por lo menos 33 alcaldes, directores y otros encargados municipales. Dice que ustedes lo están comprando. ¿Qué usted le puede decir al distinguido político, ex ministro de Turismo, Francisco Javier García, sobre esa situación? Mi gran amigo, Francisco. Pero la situación es que antes, cuando se iban los alcaldes del PRD aquel, hacia ellos, estaba bien. El presidente del que llegó en el 2020, hizo una política de que le dio recursos a todas las alcaldías, sin ver partidos políticos. Así es. Y muchos cínicos, muchos alcaldes han visto de que el presidente está por encima de esas cosas, de que no quiere... Y ellos han venido hacia nosotros de manera desinteresada, viendo la gran labor que está haciendo el gobierno. Todo el mundo quiere participar. De manera desinteresada, senador. ¿Usted cree que ha sido desinteresada? Pero usted sabe que los alcaldes, los directores, en su demarcación es de un liderazgo incuestionable. Tienen compromiso. Y si el gobierno central le manda recursos de manera equitativa a cada uno, dependiendo de su... para que construyan obra, ellos sienten ya que están cumpliendo con la promesa a lo mejor que tenía, que no podía hacer... Senador, ¿y usted cree que se puede confiar en esas lealtades de esos alcaldes que hoy deciden pasarse y que nadie sabe si el año que viene quizás deciden pasarse a otro bando? Bueno, pues el año que viene es elección, ellos no pueden pasar. En abril, en abril, en abril. Después de las elecciones, marzo o abril ahí. Senador. Un doble play, un doble play. ¿Otra? Sí, sí, sí. No creo, no creo. Sí, no, pongan al DNI a trabajar más fino, porque yo sé que hay un civil ahí, pero pongan al DNI a trabajar fino, porque muchos de los que hablan es de una operación doble play, porque lo que buscan es repostularse y conseguir la carretería y la contener. No creo, senador, no creo eso. Entonces, una vez obtenida la posición, ¡pam! Vamos. Vamos, Kimberly. Este, senador, ¿qué usted cree, siendo usted de la misma provincia, de esa labor que ha hecho Chubasque, que hoy que el país está pasando por una difícil situación en materia de seguridad y él ha tratado de dar pie con bola con la situación? Él ha tratado. Incluso se hicieron unas declaraciones esta semana pasada. ¿Qué usted puede decir sobre esa labor que está haciendo Chubasque? Bueno, no solamente Chubasque, es un conjunto, un equipo que está trabajando con el tema de reestructuración de la Policía Nacional, donde se ha visto que en los últimos meses, el mismo diciembre, empezó a bajar esa oleada que había, que estaba siendo muy convocionada en las redes, que realmente estaba afectando la imagen y la seguridad ciudadana. Pero se ha visto ya en los últimos meses que ha ido bajando esa ola delincuencial y se está dando seguimiento a muchas estructuras mafiosas que había, que por años estaban en combinaciones con algunos policías y militares de alguna zona. Y veo que se está avanzando en eso, pero lo más importante es de que se siga en el trabajo, que sigan subiendo en los suelos como se prometió, que el presidente nos prometió 500 dólares y ya estamos cerquititos de los 500 dólares. Y ir depurando a la misma policía y que la ciudadanía se sienta ya tranquila y confiada Bueno, agradecer al senador Alexis Victoria Yev de la provincia María Trinidad Sánchez por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Senador, un abrazo. Somos un... Se le dará el saludo. Vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana. ¡Gracias!